VIVIERRADIO 15 minutos de la mañana, seguimos en directo en el 99.9 de la FM, también nos pueden escuchar a través de nuestra página web www.viverradio.es Les vamos a acompañar durante la próxima hora hasta las 11 en punto en la sintonía de Vive Valladolid, tenemos muchas cuestiones, muchos asuntos que les vamos a acercar en los próximos minutos como digo, pero la actualidad local hoy pasa en Valladolid por el pleno ordinario, el pleno municipal que se está celebrando en el ayuntamiento de la capital vallisoletana. Hemos escuchado sonidos en directo a lo largo de la mañana y en este momento está compareciendo el alcalde de la capital, Jesús Julio Carnero. Desde el derecho y desde un punto de vista de los principios ideológicos que cada partido político mantenemos. Y no le dé más vueltas, señor Herrero. Señor presidente, no sé si no me ha expresado bien. Le estoy diciendo que tenemos sobre la mesa un acuerdo con 27 votos a favor. No sé si eso políticamente le resulta interesante. Vamos a votar la enmienda y una vez que votemos la enmienda, a ver si usted, una vez que esté incorporada la moción, la vota también a favor. Y a partir de ahí, en los próximos plenos usted haga lo que considere oportuno. Haga lo que considere oportuno, señor Herrero. Que yo no voy a cambiar. A. Mi principio ideológico ve mi manera de ver la vida. No me la va a hacer usted cambiar. Se está produciendo este cruce de acusaciones entre el alcalde y el portavoz del Grupo Municipal Socialista acerca de la primera moción, una moción conjunta de los grupos municipales Socialista y Valladolid, toma la palabra para colaborar en la acogida de menores migrantes en la ciudad de Valladolid. El PSOE buscaba el apoyo del Partido Popular en esta moción. Se lo hemos comentado antes y se lo vamos a recordar. Tanto PP como Vox han presentado una enmienda conjunta a esta moción del Partido Socialista y de Valladolid, toma la palabra. Una enmienda de sustitución que dice lo siguiente. De los dos puntos del apartado dispositivo que quedaría con la siguiente redacción. Instar al Gobierno de España a pactar una política de inmigración segura, ordenada, regular y legal sin que quede al margen ninguna parte del territorio nacional. Como digo, es una enmienda de sustitución firmada por el Grupo Municipal Popular y también por Vox. Vamos a estar muy pendientes durante toda la mañana de lo que ocurre en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid. Se lo contaremos en la sintonía de Viverradio, también en los diferentes boletines informativos. Se van a debatir cuatro mociones. Una tiene que ver también con la implantación de la fábrica de baterías Dinovat en la ciudad de Valladolid. Valladolid toma la palabra que también busca la creación de una red de refugios climáticos en la capital vallisoletana. Y también otra moción presentada por el Grupo Socialista acerca de la estación de autobuses. Como digo, muy pendientes de todas estas cuestiones cuando nos acercamos a las 10 y 9 minutos de la mañana. Tenemos hasta ahora 27 grados en el centro de Valladolid, 27 grados a las 10 de la mañana. Y vamos a conectar en directo con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la previsión para este lunes 29 de julio. Laura Vila, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hoy bajan las temperaturas máximas, pero todavía marcarán 36 grados en Valladolid, en Medina del Campo, y también en Tordesillas. Tenemos intervalos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta y con nubosidad de evolución y esperamos chubascos dispersos con tormenta que pueden ser fuertes. Además, hoy hay calima y el viento es flojo, variable, pero con posibilidad de rachas fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y ha salido adelante, acaba de producirse la votación a esta enmienda de sustitución presentada por el Partido Popular y por Vox. Les acabamos de leer las condiciones acerca de la acogida de menores migrantes en Valladolid. Como decimos, le seguiremos ampliando y escucharemos también todas las reacciones a lo largo de la mañana. Un apunte relacionado con el tráfico. Desde hoy, la calle Gamazo permanece cortada hasta el próximo 9 de agosto. Obras que se van a llevar a cabo y que también van a afectar a las calles Bailén, Galatea y Colmenares. Ya les hemos contado cuáles son las líneas de Aubasa que se van a ver afectadas por estas obras. Y también se inician hoy las obras en el carril bici del Paseo Isabel la Católica. 10 y 10 minutos de la mañana. Vamos a reírnos un poquito con Mario Salva. Vamos a hablar de libros y literatura. Y ya está aquí con nosotros, en los estudios centrales de Vive Valladolid, Gloria Hernández, para hablar sobre nutrición y todos los consejos que nos regala aquí, en Vive Radio. Vive Radio Valladolid, en el 99.9 de tu EFM. En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Antícípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34. Parque El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil. ¡Pero bueno, Toñi! Estás estrenando Sonrisa Nueva, ¿eh? ¡Menudo cambio! Ya te digo, Carmen. Llevaba años dándole vueltas y por fin he podido ponerme los implantes. ¡Uy! ¿Implantes dentales? ¡Pues menudo dineral, maja! No, no, mira, el implante me ha salido por 399 euros en Sonrisa Luz. Sí, claro. ¿399 euros en Sonrisa Luz? Pues se lo voy a decir a mi marido, que le hace falta. Pues tú di que vienes de mi parte, mujer. Mira, apunta el teléfono. 983-9122-91. ¡Espera! ¡Más lento, que no me da tiempo! Clínica Dental Sonrisa Luz. Pide cita en el 983-9122-91 o si no, ve a la web en sonrisa luz.es. Pues ahora mismo pido cita en Sonrisa Luz. Número de registro sanitario 47C251-0355. El ganador de la semifinal vallisoletana de Vivestival es Ander Wallace. Gracias a esta victoria tendrán la increíble oportunidad de tocar el 2 de septiembre en Valladolid, en la primera edición del Vivestival. Allí compartirá cartel con Catarsis, Vacaciones Permanentes, Non Grata, Lucía Gonzalo, Upperlips, Los Mejías, Cheddar y Brators. La música de Castilla y León suena en Vivestival. Patrocinado por Renault Basa Arroyo, Caja Rural Zamora, Universidad de Valladolid a través del Centro Buendía, Ajupareva, Denominación de Origen Cigales y Universidad Europea Miguel de Cervantes. Compratusuerte.com, la forma más fácil, rápida y segura de comprar todos los Juegos del Estado cada semana. Solo tienes que crearte una cuenta de forma individual o en grupo si vais a jugar el mismo número. Juega en Compratusuerte.com, con la total garantía y seguridad que te ofrece la Administración Oficial de Loterías La Preferida en la calle Claudio Moyano 28 Valladolid. Compratusuerte.com, donde te espera el premio. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Tu familia, tus amigos, tu pareja. Lo que te gusta, lo que eres, toda tu vida. Cuanto más suena, más pierdes. Y no solo tu dinero. No es cuestión de suerte. La apuesta siempre sale cara. Ajupareva, 30 años juntos luchando contra la adicción al juego. 14 minutos pasan sobre las 10 de la mañana. Estamos en directo en Vive Radio, en Vive Valladolid. A mí no me engañan. Yo sé que los fines de semana y sobre todo en verano los excesos están a la orden del día. Habrán tenido muchos planes. Seguro que se han saltado. No sé si la dieta, los que hagan dieta, pero sí esa alimentación saludable. Una alimentación que también en verano tenemos que seguir. Sabemos que es más complicado, que tenemos muchos planes, que a veces cenamos o comemos a deshora. Pero no hay que descuidar una buena alimentación, aunque estemos de vacaciones. Pero ya tenemos por aquí a Gloria Hernández. Gloria, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No vienes a echarnos la bronca, vienes a darnos consejos. Yo nunca, nunca he hecho broncas. Jamás. Yo es verdad que este fin de semana, sé que tú también, sé que tú también, te has saltado un poquito lo de la alimentación saludable. Porque al final uno tiene muchos planes y tiene diferentes compromisos que tampoco podemos saltárnoslos. Bueno, ya habíamos hablado la anterior semana que estuve aquí, Iván, que nada es tan restrictivo. Porque sabías que tenías evento y dijiste, voy a ponerme la venda antes de la herida. Entonces, siempre hay que volver luego a la rutina, pero no pasa nada por pasarse un fin de semana o un día. Luego volvemos a nuestros hábitos de alimentación saludable y ya está, no pasa nada. Ya es lunes, así que hábitos de alimentación saludable. De nuevo, que además estamos cerrando el mes de julio, ya va a empezar enseguida agosto. Y hoy, Gloria, nos vas a hablar de alimentos para mejorar el hierro. Automáticamente nos hace clic la cabeza y yo, cuando me hablas de hierro, me vienen a la cabeza alimentar, bueno, sobre todo mi padre, mi madre, pero los abuelos y las abuelas, tienes que comer lentejas que tienen mucho hierro. El mito es real. Totalmente, es que los abuelos son sabios. Sí, sí, sí. Entonces ya sabían ellos que las lentejas son uno de los alimentos más ricos en hierro. Yo vengo a mejorar el mito, como te decía antes, ¿no? El mito sí que es verdad que las lentejas tienen mucho hierro, pero en España estamos muy acostumbrados en comer de primero lentejas, de segundo una carne y un pescado y después unas frutas o lo que sea de postre, ¿no? Yo siempre digo que hay que mejorar eso para la absorción del hierro, porque las lentejas tienen hierro, pero los tenemos que absorber, ¿vale? ¿Cómo lo absorbemos mejor ese hierro de la lenteja? De primero poniendo una ensalada, de segundo plato ponemos las lentejas y de postre ponemos una fruta a poder ser rica en vitamina C, porque va a hacer que la absorción del hierro sea mucho mejor. Vale. No recomiendas, por ejemplo, yo en mi casa suele ser, cuando hay lentejas suele ser plato único. No hay ni después, por ejemplo, carne o pescado, ni antes una ensalada, las lentejas con todo su guarnición, es decir, con la gente que le echa patata, zanahoria, carne, lo que le eches. Yo, por ejemplo, en mi casa es plato único porque es verdad, y yo te lo digo, me encantan y normalmente... Te pasas, ¿no? Sí, me suelo pasar un poquito. A lo mejor tampoco es recomendable, ¿no? Bueno, lo importante es eso que, como te digo, meterte primero en una ensalada no hace falta que sea un plato enorme de ensalada, sino como una guarnición de ensalada para proporcionar sobre todo esa vitamina C para la absorción del hierro, ¿vale? Si en tu caso es simplemente platónico porque te pasas un poquito... Es que me gusta repetir. Pues entonces ponemos ahí una fruta siempre con vitamina C para la absorción del hierro, fresas, kiwi, naranjas, este tipo de frutas para que la absorción del hierro sea mucho mejor. Y además, en este caso hablas de fresas o kiwi también muy relacionadas con el verano, por ejemplo, en este caso, y ahora me viene hablando de verano, por ejemplo, podemos decir sandía, melón, que a lo mejor son más... no pegan quizá en ese tipo de... La sandía y el melón son muy hidratantes, lo que hace es que nosotros no perdamos el agua, ¿vale? Nos hidratan para que nosotros no perdamos esa deshidratación, por eso están en verano, porque, bueno, pues la naturaleza es muy sabia, ¿no? Para este tipo de cosas, pero no tiene vitamina C importante como para que nosotros absorbamos mejor el hierro. Entonces, mucho mejor las que te he comentado antes, fresas, naranjas, kiwi, este tipo de frutas. Lo de la lenteja ha sido ya algo personal, tenía yo ganas de preguntarle a Gloria sobre esta cuestión. Nos vas a hablar de muchos alimentos relacionados con el hierro, para mejorar precisamente el hierro en nuestro organismo. ¿Cómo se llama, Gloria, la falta de hierro en la sangre? Bueno, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la falta de hierro, que simplemente es que este mineral está bajo en nuestro cuerpo, ¿no? Y otra cosa es la anemia. La anemia es la disminución de glóbulos rojos en sangre y también se presenta cuando estos no contienen suficiente hemoglobina. De ahí que la sangre tenga este color rojo, ¿no? Vale. Entonces, una cosa es la anemia y otra cosa es la falta de hierro. Si tú tienes falta de hierro, no tienes por qué tener anemia, ¿de acuerdo? Entonces, esa diferencia sí que es importante. Vamos a hablar enseguida de la anemia, porque creo que también nos lo vas a relacionar o nos vas a explicar un poquito si está relacionado o no con la falta de sueño. Pero hemos hablado de las lentejas, son muchos más, ¿no? Me imagino los alimentos que nos proporcionen y que sean altos en hierro. Muchísimos más. Todas las legumbres, sobre todo las lentejas, las verduras de hoja verde, sobre todo el brócoli también, por ejemplo, que es verde. Todas estas verduras de hoja verde, que son verdes y demás, estas tienen mucho contenido de vitamina C y de hierro. Por ejemplo, todos los bivalvos, mejillones, berberechos, ostras, almejas, todos estos bivalvos que tienen dos conchitas, que eso significa bivalvos, ahí van todo el contenido de hierro, ¿vale? Cereales fortificados en hierro, evidentemente, pero el hígado es uno de los superalimentos, por ejemplo, para la falta de hierro y para la anemia. También, bueno, como se ha dicho, las ostras y la carne roja, evidentemente, tienen un contenido de hierro importante. Vale. Puede influir el tipo de receta que hagamos o la elaboración, porque ahora hablando, claro, hablábamos de las recetas, de las lentejas, las de toda la vida, ¿no? El plato de lentejas y tal. Pero es verdad que, por ejemplo, se suele incluir también lenteja en algunas ensaladas, ¿no? Sí. Al final, me refiero, no pierde ningún tipo de propiedad y lo que nos aporta es lo mismo, podemos decir, ¿no? Igual. Cuanto menos cocinemos los alimentos, muchísimo mejor. Vale. Más propiedades nutricionales lo vamos a conseguir, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, un brócoli lo cueces más de siete minutos, al final todos los minerales y las vitaminas pasan al agua, ¿no? Entonces lo tenemos que dejar ahí al dente para que conserven todas sus propiedades nutricionales. Aquí pasa lo mismo. Cuanto menos cocinado, pues a la plancha, cocido, al horno, yo que sé, a la papillote, todo eso lo que va a hacer es que conserven más las propiedades nutricionales. Entonces, la carne roja recomiendas quizá a la plancha y en un punto que no nos pasemos de... Que no sea excesivamente hecha para coger todo el beneficio del hierro que tiene la carne. Qué bueno, qué bueno. Ahí yo creo que también puede entrar el gusto de cada uno porque hay gente que a lo mejor cuando ve la carne muy roja dice, ay, no, me termina de... se me hace un poquito de bola, pero es verdad que aunque no esté muy poco hecha, que tampoco nos pasemos en ese punto de... Eso es. Hombre, por ejemplo, las embarazadas tienen que tener un cuidado excesivo en que los alimentos estén bien hechos, ¿no? Pero el resto de las personas no tenemos ningún problema. ¿Qué síntomas nos puede provocar en nuestro organismo que tengamos precisamente niveles bajos de hierro? Bueno, es que hay muchísimos síntomas. Por ejemplo, cuando dice alguien, yo tengo bajo el hierro y es que estoy muy cansada. Es que va mucho más allá. Hay fatiga, hay falta de sueño, hay cansancia, hay irritabilidad, hay un montón de cosas. Mira, tenía una mamá a la que hacía su... iba a hacerle hábitos de alimentación saludable para controlar su peso y demás. Y un día apareció su hija que tendría cinco o seis años y me decía, es que estoy preocupadísima porque cada vez que la voy a poner en el suelo, ve serpientes. Y yo decía, serpientes, ¿qué me dices? Y oye, lo constate, estaba allí un día y la fui a poner en el suelo y decía, mamá, serpientes, serpientes. Y estaba muy preocupada porque pensaba que tenía un trastorno psicológico y al final resultó que tenía una anemia de caballo. Entonces, es tan importante saber qué nos pasa. Por eso es muy importante ir al médico y de vez en cuando, una vez al año o así, tener una analítica completa para saber cómo está nuestro cuerpo por dentro. Y es importante poner el foco en la alimentación y en lo que nosotros vamos comiendo. En este caso, lo que se hizo simplemente es... bueno, esta niña necesitó suplemento de acción de hierro, evidentemente, pero ayudarla también con una alimentación importante. Y se le pasaron todas este tipo de cosas. Qué bueno. O sea que imagínate hasta dónde llega. ¿Y cuál fue tu primera impresión? Ahora me he quedado con la curiosidad cuando te dijo, es que ve serpientes y lo comprobaste en directo. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo llevo ya 20 años trabajando y he visto tantos casos que al final uno vale más por la experiencia que por otras cosas, ¿no? Entonces, simplemente cuando me dijo eso, cuando hay algunas alucinaciones, ya me había pasado algún caso y lo primero que dije, vamos a hacerle una analítica a esta niña, no te asustes. Y si vemos que no hay nada en la analítica, pues evidentemente la derivamos, o la deriva su médico, su pediatra, a salud mental, ¿no? Pero yo lo primero que pensé fue una pérdida, una falta de hierro. Qué bueno. Y así fue, madre mía. Y así fue, así fue. Pues qué bien, sí, sí, sí. Bueno, y además seguro que te lo agradeció muchísimo. Bueno, la niña de manera espectacular y también la madre, lógicamente, poder... Pobrecita mía, estaba muy asustada. Sí, normal y tan pequeñita, 5 o 6 años, pues al final es algo que lógicamente no es común. Y si nos encontramos, sobre todo un padre o una madre con un caso así, muchas veces tampoco sabes incluso cómo reaccionar. Pero lo que tú comentas, Gloria, al final tienes que recurrir a un profesional, pediatra, el médico y en este caso, pues mira, si tenemos a una nutricionista como Gloria, pues así a gusto. Todo completo. Hombre, es verdad, es más la experiencia, ¿eh? La verdad. No, al final, claro, es como todo en la vida. Cuantos más casos y más conoces, al final, pues como todo, cuando tienes el primer hijo, ya cuando viene el segundo, ya tienes la experiencia de lo que has vivido antes. Cada uno es un mundo, ¿eh? Pero sí, sí, ya tienes la experiencia. Algún patrón común habrá, seguro. Seguro, seguro, ya te lo digo yo. Hablabas de, y ponías el ejemplo de esta niña con el tema, de la anemia, ¿tiene que ver el insomnio con la anemia o...? Sí, va directamente relacionado, además. O sea, la falta de hierro y la anemia lo que preocupa también es que tengas desarrollos a la hora de dormir. Una falta de concentración, piernas inquietas, que eso también te hace que no duermas bien, despertares frecuentes, bueno, pues este tipo de cosas también es muy frecuente cuando tú tienes una anemia o una falta de hierro importante. Te estoy hablando ya de una anemia importante, ¿eh? O que tengas un hierro bajito, una cosa así. Normalmente en los consejos que nos sueles aportar también a lo largo de todo el año con Lidia Veiga, quien vive Valladolid, siempre recomendamos que a la hora de cenar, especialmente, nunca comidas abundantes, nunca comidas copiosas, que nos pueden afectar lógicamente al sueño y por eso quería hablar de ello. Ahora en verano, que a todo el mundo nos está costando dormir, nos lo comentaba nuestro compañero Daniel González, que ha estado aquí hace unos minutos con nosotros, me decía, pasa una noche malísima porque vaya calor en Valladolid. Yo creo que en verano esos consejos valen el doble, ¿no? Si nos cuesta ya dormir en invierno, cuando todo debería estar de cara para que podamos descansar bien, porque hemos cenado bastante, en este verano, si se nos junta además con el calor, podemos pasar una noche malísima, ¿no? Malísima. A ver, es muy importante que nosotros adecuemos cada etapa o cada, pues la primavera, el otoño, el invierno, también a la alimentación. Ahora lo que tenemos que hacer es consumir alimentos que sean ligeritos, ¿no? Pues en vez de sopas nosotros podemos tomar gazpachos o ensaladas ligeras y que sea una cena ligerita o que tardemos un poquito más en irnos a la cama para que nos haya hecho la digestión antes, ¿vale? Porque cuando nosotros hacemos la digestión, todo el calor se va ahí al estómago, ¿no? Para hacer la digestión y también sudamos más. Hay muchos niños que sudan cuando van a dormir. Y es simplemente por el acto de hacer la digestión, porque se va toda la sangre al estómago, ¿no? Entonces tenemos que intentar ir fresquitos, que nos hayamos dado una ducha, y alimentación muy, 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 muy ligerita a la hora de dormir. Mucha gente, sobre todo ahora en verano, y es muy habitual ver gente que sale a pasear después de cenar, aprovechando este calor que todavía sigue haciendo. Un poquito de fresquito cuando se levanta, es verdad, el viento por la noche. Pero bueno, con estas temperaturas, sobre todo si tienes además un animal de compañía que puedes salir a pasearlo, pero puede ser un buen consejo, ¿no? Cenas, una cena ligerita, te das un paseo, llegas a casa, te pegas una ducha fresquita y deberíamos dormir como... Deberíamos, pero bueno, es que luego el calor también influye. Es muy complicado, es muy complicado. Y sobre todo hidratarse. Sí, sí. Beber muchísima agua, porque es lo que nos está pidiendo el tiempo de ahora, ¿no? Beber muchísima agua, estar bien hidratados, intentar que nuestro ambiente sea fresquito, aunque es muy complicado, porque un buen descanso también va a hacer que tu día sea diferente. Sí, sí, sí. Entonces, si nosotros no dormimos y además con esta semana que llevamos, que no nos da tregua de ningún tipo, claro, se va acumulando el cansancio, ¿no? Entonces el cuerpo ya no trabaja igual. Así que nada, y si no, pues nos escapamos los fines de semana donde podamos a un sitio más fresco y listo. Lo que sea, pero es verdad que está el país prácticamente igual, solo un poquito de fresito por el norte, quizá por la zona de Asturias, Cantabria, Galicia, pero no sé yo porque estamos todos con temperaturas muy parecidas. Yo creo que estos consejos están muy bien y todo lo que nos hablabas también de estos alimentos que mejoran el hierro. Hemos hablado al principio de las lentejas, también de algunas verduras como el brócoli, nos hablabas también de las carnes rojas. Tenemos que intentar incluirlo todo en nuestras dietas porque, claro, esa falta de hierro, lo que decías, nos puede provocar efectos como la anemia que son muy peligrosos. El ejemplo de la niña, pero a nosotros, como personas mayores, ¿a qué nos puede derivar esa falta de hierro principalmente? Bueno, es lo que os decía un poquito antes, cansancio sobre todo, irritabilidad, insomnio, porque al final a la hora de dormir también se nota, pero hay muchísimas otras cosas, por ejemplo, yo que sé, la falta de energía, ¿no? Que estés todo el día cansado, no puedo, que me duelen las piernas, el dolor de piernas, los calambres también son muy normales cuando tienes falta de hierro, es que hay tantos síntomas. Y en la alimentación, por ejemplo, Gloria, de una semana, vamos a hacerla de siete días o si quieres, en verano, vamos a pensar de lunes a viernes, vamos a pensar que el fin de semana vamos a tomárnoslo un poquito más a la ligera. De lunes a viernes, ¿cuántas veces o cuántas recetas recomendarías relacionadas, por ejemplo, con el hierro? Bueno, yo nunca tengo establecido nada porque sí, ¿no? Pero siempre digo que como mínimo debe haber cinco piezas de verduras en el día, o sea, en la semana, ¿no? Vale. Pues por ejemplo, tres verduras cocidas durante la comida, ¿no? Pues un día brócoli, otro día judías verdes y otro día legumbre, y por la noche siempre tiene que haber ensaladas. Acostumbraros siempre a que además de vuestro plato principal, al lado haya un cuenco con ensalada. Vale. Que eso va a hacer, además de la absorción del hierro, va a hacer que tu alimentación sea mejor, le estás metiendo fibra, le estás metiendo vitaminas, minerales, que el cuerpo no lo genera solo, lo tenemos que coger de nuestra alimentación. Entonces eso es súper importante. Y una última, y esta ya es personal, yo aprovecho desde aquí, Gloria, y claro, porque, hombre, hay que aprovechar, y Carlos se ríe, Carlos Monsalve, nuestro técnico, pero que es verdad. Hablas de ensaladas. Yo, por ejemplo, fui muy reacio a las ensaladas, pues yo creo que como muchos niños, ¿no? Cuando vas creciendo, pues si me pones hablando de un filete y una ensalada, pues me como el filete. Al final los niños somos así. Si me pones una hamburguesa, pues mejor que un filete, como todos. Pero es verdad que una vez ya me empecé a iniciar un poco, ya tus padres en casa, venga, la ensalada, tal. ¿Qué tipo de ensalada? Porque, por ejemplo, yo muchas veces no sé qué echar, no sé si mezclo muchas cosas, a mí me gusta, pues pongo lechuga, pongo tomate. A veces me gusta incluir algún fruto seco. Muy bien. No sé si alguna avellana le pongo, también alguna nuez, me gusta poner algún fruto seco. ¿Qué más le suelo incluir? Atún, me gusta echarle. Vale, ya nos estamos pasando un poco. Claro, es lo que te iba a decir, por eso te digo, que dónde me tengo que quedar. Una cosa es que una ensalada, que sean verdes, hortalizas y verdes, digamos de alguna manera, y otra cosa es una ensalada completa. Vale. La ensalada completa debe de llevar todo lo que tú me dices. Una base verde, que puede ser lechuga, canónigos o lo que tú quieras, puede ser frutos secos, puede tomar una proteína como el atún, que me dices, el huevo, unos palitos de cangrejo, unos langostinos, algo así, lo que tú quieras. Y una grasa saludable, que puede ser un poquito de aguacate o un aceite de oliva, ¿no? Eso sí, esto es una ensalada completa que ya tendrías un plato único. Y otra cosa es acompañar una legumbre o un plato principal con una ensalada, que ahí sería una base verde con una hortaliza, una ensalada con tomate. Vale. Vale, unos canónigos con un poquito de zanahoria, algo así. Importante siempre la base verde, ¿no? Sí. Por ejemplo, mucha gente le gusta la ensalada de tomate. Bueno, pues una ensalada de tomate. Vale. No hay ningún problema. Vale, pero si lleva verde mejor, ¿no? Si lleva verde mejor, más que nada por lo de la absorción del hierro que decimos, porque lleva muchas vitaminas y también tiene mucha fibra. Vale. ¿Alguna cuestión, Carlos? ¿Para la niña tampoco? Aprovecha, aprovecha. No, ¿come bien la niña o no? Sí, dice que sí, que tiene un bebé, Carlos, que apenas llega el año y digo, bueno, aprovecha para preguntarle a Gloria. Lo importante, Iván, es lo que hablábamos siempre. Siempre una alimentación equilibrada, saludable, que llevamos todos los grupos de alimentos que hablábamos del plato de Harvard que hicimos aquella vez con Lidia. Sí. Entonces, si nosotros tenemos esos tres grupos ahí estándar del plato de Harvard visto y tu plato tiene todos esos ingredientes, ya lo tenemos hecho. Una base verde, la mitad de nuestro plato tiene que ser de verduras o hortalizas, un cuarto de nuestro plato tiene que ser de productos integrales, pan integral, arroz integral o pasta integral. Siempre integral porque nos hace las tres cosas que hablábamos. Elimina el estreñimiento, nos hace antes y nos va dando la energía y la glucosa según lo vamos necesitando. Y luego, el otro cuarto de nuestro plato tiene que ser de proteínas, carnes, huevos, pescado o legumbres. Perfecto, pues estos son los consejos que una semana más nos regala, porque yo creo que es un regalo y bueno, se pueden fijar en mí que estoy aprovechando para preguntarle todas las dudas que tengo a Gloria Hernández. Me parece un planazo, por ejemplo, una comida saludable, cualquiera de estas recetas que nos ha mencionado Gloria, sobre todo relacionado esta semana en Vive Valladolid con los alimentos que nos pueden ayudar a mejorar el hierro. Y luego por la tarde, si a lo mejor nos vamos a ir a la piscinita o a la playa, pues la recomendación de un buen libro, digo porque están a ferrero ya esperando para acompañarnos y recomendarnos alguno. Vamos a tomar también nota y así, por ejemplo, para la tarde del lunes ya la tenemos hecha. Una buena comida y luego nos leemos un libro, ¿te parece? Hombre, y en la piscina un tupper de sandía, por ejemplo, con el libro ya estupendo. Pues la combi completa, como se suele decir. Gloria, que ha sido un placer como cada semana y ya te escucharemos de nuevo con Lidia en un par de semanas, es decir, el próximo lunes no, el siguiente. Aquí en Vive Valladolid y luego Gloria se tomará también un descanso merecido que se está haciendo largo ya el año. Madre mía, ya lo creo. Gloria Hernández de la sintonía de Vive Valladolid. Gracias Gloria y feliz semana. Gracias a ti. Seguimos en directo en la sintonía de Vive Rata. Vive Valladolid. Estamos escuchando esta música, esta melodía. Todos los oyentes de esta casa la conocen más que de sobra porque este sonido es el que acompaña cada semana aquí en Vive Valladolid a nuestra experta literaria de referencia, a Ana Ferrero. Pero normalmente, ya saben nuestros oyentes, que nos suele acompañar el jueves de cada semana. Estamos en verano, gente que se marcha de vacaciones, otros que enseguida estarán de vuelta. Por ejemplo, Lidia, que va a regresar esta misma semana. También nuestro compañero Diego Rivera. Pero como digo, no pudimos hablar con Ana la semana pasada y para compensarlo, esta semana vamos a tener ración doble de libros y literatura en Vive Valladolid. Vamos a hablar hoy lunes y también lo haremos en ese espacio reservado que tenemos el jueves de cada semana. Pero como digo, hoy lunes, día 29 de julio, vamos a comenzar la semana conociendo esas novedades, esas recomendaciones que nos hace Ana Ferrero. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola. Hola, Iván. Muy buenos días. Bueno, tenía ganas. Ya llevábamos unas semanas sin hablar porque hemos hablado en julio, pero luego estaba Diego de vuelta. Ya sabes, son las vacaciones. Se va uno, viene el otro. Enseguida estará también Lidia por aquí. Lo importante es que Ana Ferrero nos siga acompañando y que nos va a traer muchas novedades en la sintonía de Vive Valladolid. ¿Verdad, Ana? Ya vamos con el primero que efectivamente vas a ver con el título que no tiene nada que ver. Ya te digo que la enfermera de Auschwitz. La enfermera de Auschwitz. Me gusta el título y me gusta la temática. Cuéntanos. Pues ya nos podemos imaginar que vamos a estar en Auschwitz ambientado en 1943. 1943. Es una historia real. Esto está inspirado, por supuesto. Luego ya están las licencias de los autores. La autora es Ana Stuart. Está inspirado, ya te digo, en una historia real. Es una enfermera que era tatuadora y logró engañar a los nazis. Yo, nada más que leí la simnosis, ya lo avanzo. Me he cogido el libro. Bueno, os voy a contar un poco de qué va y a ver si os apetece tanto como a mí. Ana, se llama la protagonista, igual que yo, le cuenta a los nazis en Auschwitz que es comadrona. Así que, bueno, pues empieza a atender los partos que la corresponden y el destino de muchos de esos niños cae en sus manos. Así que, sabiendo que los oficiales de las SS arrebatan niños a sus madres, les empieza a tatuar en el brazo a los recién nacidos unos códigos de identificación, igual que a las madres, para un posible reencuentro en el futuro. Yo solo con eso se me ponían los pelos de punta y, bueno, pues yo ya te digo, no me lo he leído aún, pero es que es de mi verano este libro. Sí, porque además estás contando una historia que, como dices, es una historia real, que eso ya nos lleva en el momento que nos ponemos frente al libro y comenzamos a devorar las páginas, a imaginarnos y a retrotraernos a aquellos momentos en los campos de concentración, pero sobre todo la inteligencia y la manera de actuar en un momento tan complicado, ¿no? Estás entre la vida y la muerte en cualquier momento, bueno, pues estaba claro que te podían asesinar y se le ocurre ser, bueno, pues decir que es médica, que es matrona, asistir a esos partos y además pensar que puede identificar a los niños con una marca, con un tatuaje, para que luego se identifiquen con sus madres. Me parece increíble. Es que se te ponen además los pelos de punta, solo pensar que toda esa trama que puede haber sido o es, vamos, de hecho, real o fue real, entonces solo ya con eso yo, bueno, enganchada total. 384 páginas de disfrute, de disfrute el sufrimiento un poquito, pero disfrute veraniego con esta lectura. Sí, porque además hay muchas historias relacionadas con Auschwitz y con los campos de concentración de este estilo. En este caso estamos hablando de una enfermera, pero me viene también a la cabeza el fotógrafo de Mauthausen, es decir, hay muchas historias relacionadas y a mí, eso es. Y personalmente me gustan bastante todos los temas que están relacionados con la guerra y en este caso con la Segunda Guerra Mundial. Pues para los fans como tú de este tema ya tenéis lectura apropiada. Así que ahora nos vamos para los fans de otra temática. Este se va a llamar El secreto de la librera de París. La autora se llama Lily Graham y bueno, yo os cuento un poco de qué va porque también me llamó la atención. La protagonista es Valéry, la última vez que estuvo en París solo tenía tres años. Desde entonces, pues por diferentes circunstancias la alejaron de la capital francesa y nunca conoció a su abuelo. El único de sus familiares que cuando se hace un poco más mayor pues sigue con vida y la única persona que realmente conoce la verdad sobre lo que le ocurrió a su familia, a sus padres. Así que, y bueno, y porque abandonó París y demás que como tenía tres años no lo sabe, así que esta chica viaja a París, se encuentra un abuelo que no es un hombre fácil, que tiene una librería y hasta ahí puedo contar. Porque a partir de ahí empieza la historia, ¿eh? No, sabes que intento nunca hacer spoiler. No, claro. Y aquí empieza, esto solo es el inicio, aunque parece que cuento mucho. Y bueno, pues como el hombre tiene una librería, pues yo creo que a partir de ahí el título, ¿no? El secreto de la librera de París. Nos vamos a encontrar con 256 páginas. No creo, no es muy muy larga, así que creo que es muy asequible para alguien que quiera empezar y terminar pues justo en las vacaciones un librito. Y nos comentan pues que es muy conmovedora y que dan muchas ganas de viajar a París. Es un libro de bolsillo que ha salido con una oferta especial de verano por seis euros y medio o algo así. Y me parece un, vamos, una ofertaza y un libro bastante interesante porque aquí hay que descubrir muchos secretos familiares. Y relacionado con la actualidad, porque acabas de comentar, Ana, nos entran ganas de viajar a París. Pues fíjate, ahora mismo todo el mundo habla de París, Juegos Olímpicos. Mañana viernes, día 26, es la ceremonia oficial, pero ya han comenzado los juegos con algunas pruebas. Ya saben nuestros oyentes que aunque la ceremonia de inauguración se celebra el viernes, ya hay disciplinas que comienzan antes, pues debido al calendario, la extensión de las mismas, si no, no hay días suficientes. Bueno, pues nos van a entrar ganas de irnos a París por los juegos y por el secreto de la libera de París. Sí o sí, efectivamente. Eso es. Sí o sí, tenemos París, pero vamos. Y bueno, saliendo de París vamos a irnos a otro título con otra temática y aquí nos vamos a ir a un thriller. A ver, he dicho que para todos los gustos, así que nos vamos con este libro que se titula Una familia casi perfecta. Uy, ese casi no me gusta. Casi, ¿verdad? Jenny es una doctora casada que está con un famoso neurocirujano, madre de tres adolescentes y una de sus hijas, la de 15 años, pues no regresa a casa después de la escuela. Así que la vida perfecta que esta protagonista crea haber construido, pues no es tan perfecta, porque ya sabes que cuando pasa algo empiezan a salir cosas y ya lo perfecto no es tan perfecto. Así que, pues las autoridades empiezan a buscar en una campaña nacional para buscar a la pequeña de 15 años, que en principio es sin éxito. A partir de ahí, pues ya te digo, empiezan a salir cositas y es un thriller. Dicen que es estremecedor, que se te ponen los pelos de punta. Si antes decíamos que con los campos de concentración solo pensarlo ya se te ponen, aquí no sabemos por qué, pero parece ser que también ha salido en formato de bolsillo. También tiene un precio de campaña de verano de seis euros y pico, o sea que también superprecio. Claro, claro, y 352 páginas, ¿vale? Entonces, al que le guste el thriller un poquito este nerviosismo de qué ha pasado, qué va a pasar y que vayan saliendo secretos, pues aquí nos podemos ver reflejados. Una familia casi perfecta. No, te iba a comentar que las extensiones son similares porque 384 páginas, la enfermera de Auschwitz, 352, una familia casi perfecta. Y es verdad que tiene unas poquitas menos el secreto de la librería de París con 256, pero bueno, que más o menos nos pueden llevar el mismo tiempo a disfrutar de estos libros. Y por la extensión no la podemos poner como excusa para decir, no, que este es muy largo o este es muy corto. Al final son similares. Es que hay mucha gente que se mueve por lo largo y corto, entonces me gusta mucho decir las páginas, que luego dices 500 y hay gente que se me asusta. No asustarse, hay que pensar en disfrutar el camino. Es lo que hay que hacer, sí señor. Y nos falta una recomendación más, ¿verdad? Sí, este no es un libro de bolsillo, pero no me he podido resistir, esto siempre me pasa, Lidia lo sabe, siempre llevo los libros de bolsillo y luego le salgo con uno que no es, pero es que es el típico que no me puedo resistir. Y este, precisamente, es de nuestra escritora vallisoletana, Andrea Longarela, y su libro último, Julieta y las canciones perdidas. Nuestra, bueno, mi escritora favorita últimamente, porque es que tía Andrea, nuestra vallisoletana, como saca libros, temática romántica, pero es que escribe, bueno, con muchos sentimientos, o sea, te llega al, vamos, de las que te hace llorar, no te digo más. Así que, bueno, la llaman, la autora que te hace creer en el amor, yo ahí te lo dejo. Vaya, para los que no confían. Si tenías alguna duda, ahí queda. Qué bueno, bueno, pues me lo voy a leer, me lo voy a leer. Bueno, te cuento que la protagonista, como bien dice el título, que es Juliet y las canciones perdidas, la protagonista es Juliet. Juliet vive un poco como en un agujero, no le gusta su trabajo, no tiene inquietudes, bueno, está un poco depre, me parece a mí, por simplificarlo. Pero, bueno, se encuentra con una muerte repentina y todo le cambia de repente, se va a encontrar en un destino que no esperaba, está ambientado en un pequeño pueblo de estos súper idílicos, bonitos, de casas de colores, que son tan paisajísticos, tan bonitos. Se va a cruzar con personas que van a ir haciendo que sean imprescindibles para su vida, en fin, creo que es un libro no solo de creer en el amor, sino también de personas que cambian tu vida. Lo que tiene Andrea es que no se centra en esa historia de amor típica, chico conoce chica, no, no, es más allá en creer, en hacer el bien, en que las personas cambian tu vida, no un amor, sino un amigo, una persona mayor, un niño, etc. Entonces, por ahí van un poco los tiros de esta novela, cuando encuentra unas cartas olvidadas, ya va avanzando la historia. 448 páginas, aquí nos subimos un poquito más, salió a la venta el 18 de mayo, por eso digo que es más o menos una novedad. Y yo este es el otro que sí que me voy a leer también este verano, junto con el anterior de Auschwitz que sí que comenté, pues yo ya os cuento lo que yo tengo en mis planes. Me gustan todos, Ana, me parecen todos interesantes, ya te he comentado que sobre todo la enfermera de Auschwitz también por la temática me apasiona, pero hombre, si me presentas tres libros de tres grandes, grandísimas autoras extranjeras, pero me vienes con un libro de Andrea Longarela, Vallisoletana, como comprenderás, nos tenemos que quedar con Andrea, ¿no? Ese es el primero sí o sí que debemos leer. Te lo he puesto ahí fácil, casi, casi. Sí, 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 la lección era fácil. Bueno, por eso siempre digo que para todos los gustos, Iván, porque tiene que haber para todos, así que con esto espero haberos puesto muchos deberes para que disfrutéis el verano, estéis donde estéis todos. La verdad que muy interesante esta última recomendación, además, Juliet y las canciones perdidas, que se suman a una familia casi perfecta, El secreto de la librera de París y la enfermera de Auschwitz, una semana más con Ana Ferrero en la sintonía de Vive Valladolid. ¿Te marchas ya de vacaciones, Ana? ¿Te vamos a escuchar la semana que viene? La semana que viene estaré con Lidia, un programa más, y ya sí me marcho de vacaciones, ya sí vamos a hacer un poco de vacaciones de agosto. Pues yo la próxima semana os escucho desde la distancia, que ya, poco madera, que nada cambie, estaré de vacaciones, así que un fuerte abrazo, Ana, un placer. Pues disfrútalas, Iván. Eso es, y tú también, cuando tengas la fortuna de poder aprovechar esos días libres, cuídate mucho y disfrútalo. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Ana Ferrero en la sintonía de Vive Valladolid. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu EFM. Pero bueno, Toñi, estás estrenando sonrisa nueva, ¿eh? ¡Menudo cambio! Ya te digo, Carmen, llevaba años dándole vueltas y por fin he podido ponerme los implantes. ¡Uy! ¿Implantes dentales? ¡Pues menudo dineral, maja! No, no, mira, el implante me ha salido por 399 euros en Sonrisaluz. Sí, claro, 399 euros en Sonrisaluz. Pues se lo voy a decir a mi marido, ¿qué le hace falta? Pues tú di que vienes de mi parte, mujer. Mira, apunta al teléfono. 983-9122-91. Espera, más lento, que no me da tiempo. Clínica Dental Sonrisaluz. Pide cita en el 983-9122-91 o si no, ve a la web en sonrisaluz.es. Pues ahora mismo pido cita en Sonrisaluz. Número de registro sanitario 47C251-0355. El ganador de la semifinal vallisoletana de Vive Festival es Ander Wallace. Gracias a esta victoria tendrán la increíble oportunidad de tocar el 2 de septiembre en Valladolid, en la primera edición del Vive Festival. Allí compartirá cartel con Catarsis, Vacaciones Permanentes, Non Grata, Lucía Gonzalo, Upperlips, Los Mejías, Cheddar y Brators. La música de Castilla y León suena en Vive Festival. Patrocinado por Renault Basa Arroyo, Caja Rural Zamora, Universidad de Valladolid a través del Centro Buendía, Ajupareva, Denominación de Origen Cigales y Universidad Europea Miguel de Cervantes. Compratusuerte.com, la forma más fácil, rápida y segura de comprar todos los juegos del Estado cada semana. Solo tienes que crearte una cuenta de forma individual o en grupo si vais a jugar el mismo número. Juega en Compratusuerte.com, con la total garantía y seguridad que te ofrece la Administración Oficial de Loterías, la preferida, en la calle Claudio Moyano 28 Valladolid. Compratusuerte.com, donde te espera el premio. Con Caja Rural no te comunicarás a través de móvil, ordenador, teleoperadores impersonales ni empleados desmotivados. Para nosotros lo más importante es el trato humano, cada vez con más oficinas y más personas. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Ay, Marta, cada día estoy más contenta con residencias Amavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen que trabajar, me quedo en el centro de día. Y si se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades. Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901-30-2010. 901-30-2010. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído la receta ganadora del concurso de migas de Arganzepa de la Sierra. Yo tampoco de... En mi pueblo las hacen así. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores. Como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Ay, al lado de los ajos. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres. En momentos difíciles, Sanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia. Ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 1225. Hacemos sencillo lo más difícil. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu EFM. 11 minutos para llegar a las 11 de la mañana. 10 y 49, por tanto, están escuchando la sintonía. Que cada lunes suele acompañar a Mario Salva aquí en Vive Valladolid. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien. Aquí andamos un lunes más cansado. Estoy muy cansado. Estoy viendo mucho deporte esto. Estás viendo mucho deporte y eso cansa. Bueno, ya sabéis quién es Mario Salva, nuestro humorista de referencia. No hace falta que lo presente. Ya le conocéis, como digo. Pero nos vamos a reír durante los próximos minutos. Y ya nos ha dado una pista Mario porque ha dicho... Estoy muy cansado porque estoy viendo mucho deporte. Hombre, hoy había que hablar de Juegos Olímpicos. A mí me gusta, además, que nos hables de esta situación. Pensé que me ibas a presentar cuando has dicho... No, pues si no lo conocéis, es nuestro deportista olímpico. Nuestro deportista... La verdad es que tú si te cruzas a Mario Salva por la calle lo piensas. Tienes pinta de triatleta. Sí. De nadador. Yo tengo pinta de ir a los Juegos Olímpicos, no ganar ni una prueba, pero venirme con todas las medallas. No te dejan pasar ni con el QR. No, no, no. Esto que estaba con lo del QR no te dejan ni... Tú no eres de aquí. Ha estado muy bien de todas las medallas. Yo me vengo con todas, de verdad. Sí, es verdad que la abreviatura de Juegos Olímpicos es JJOO. Eso es. Yo hasta hace cuatro días no lo sabía. Yo soy imbécil, no lo sabía. De hecho, yo el viernes... El viernes fue la ceremonia... Correcto, en el Sena. Claro, yo el viernes le puse por la mañana un WhatsApp a mi chica y le dije, cuando llegas a casa, hacemos el amor. Y ella me puso, ¡jo! Y yo dije, el caso es quejarse, pero el caso es no hacerlo. Claro, ya se refería que quería ver esto, ¿sabes? Pero yo entendí, joder, es como se nota que se estaba ahí soletando, de verdad. No, no, de verdad, no puede ser. De hecho, vi la ceremonia de apertura. Sí. En el Sena, como bien has dicho, todos con sus embarcaciones, que me flipaba, porque claro, veías, dependiendo de las delegaciones, veías, a lo mejor uno que veía un trasatlántico, y el otro que parecía que solo le faltaba que uno venía con una moto de agua, ¿sabes? Porque había unas diferencias de tamaño de unas embarcaciones a otras. Escucha, cuatro países, solo un deportista, solo un representante. Nauru, Nauru es un país, Somalia, Belice y Liechtenstein. Esos cuatro países con un solo deportista. Belice parece el lateral izquierdo que puede fichar con el rey Valladolid, por ejemplo. Pues nos vendría bien, aunque no sabemos quién es. No sabemos quién es, pero... No, de verdad, claro, con uno. Y no le han traído, o sea, no le han dicho, le han dado una barca con unos remos, como aquí en el Campo Grande. Le han dicho, tira tú hasta allí, de milagro, ¿sabes? La gracia es que ha venido alguien con él para decir, venga, yo piloto el barquito, ¿sabes? Pero de verdad, es increíble. De hecho, yo me pegué toda la ceremonia viendo barcos pasar, diciendo, ¿y la leyenda del pisuerga cuándo pasa? Además, de verdad. Digo, este año que hemos subido a primera, yo me les imaginaba que se les iba de las manos la celebración y habían llegado hasta el Sena todavía. Digo, de verdad... No pasó, ¿no? No pasó. De hecho, luego montaron unas coreografías, unas ceremonias, ahí bailando, bailarines, músicos, fuegos, de todo, había ahí... Bueno, unas coordinaciones, yo estaba lucidando, yo no sabía para dónde mirar. De hecho, yo pensaba, esto en Valladolid, digo, si no nos hemos coordinado tanto ni para cantar pezolano de misión entre todos. Este año tenemos más cleta. Este año tenemos más cleta. Y cuando empiece la temporada, a mí que también la vamos a tener. Cuando empiece la temporada también. Al ritmo que vamos. De verdad, no, 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 no... Además, todo es rosa. Sí, es verdad. Yo eso, al practicar, no tenía ni idea. Digo, pero ¿por qué? Claro, la bandera de Francia azul, blanca, roja. Digo, yo me empezaba a mezclar. Digo, ¿dará el rosa si mezclas esto? Como ha hecho el Pucela con las camisetas, que si juntas el rojo y el azul, da el violeta. Que yo no veía violeta por ningún lado, pero yo decía, bueno, pues si tú lo dices, dará. Pues no, claro, le pregunté a mi chica. Digo, ¿y esto por qué es mi hijo? Porque la vi, ego, os digo. Qué bien pronuncias. Me dice, es que me encanta el francés. Digo, pues ¿quién lo diría? ¿Sabes? Digo, pues no se nota, no se nota. ¿Quién lo diría? La verdad. De hecho, cosas de España en los Juegos Ímpicos. Llevamos una medalla de momento. Hemos dicho, vamos a superar a Barcelona 92. De momento llevamos una. Una. Una en judo, bronce, ¿no? Bueno, sí, Frank Garrigós. Ese. En categoría de menos 60 kilos, también te digo, llevamos de competición sábado y domingo. Bueno, una medalla en los días. Sí, bueno, eso te va a decir. Podrían haber sido más, pero bueno, también podía haber sido ninguna. También es verdad. Que haga muchos días. De hecho, claro, mucha gente dice, solo una. Bueno, a ver, que acaba de empezar esto. Claro, acaba de empezar. De hecho, eso, como tú bien dices, yo en menos 60 kilos, que en menos 60 kilos casi podía competir yo, porque en menos 60 kilos, o sea, quiero decir, y Pablo Escobar, probablemente también, en menos 60 kilos, podría también competir en eso. De hecho, yo no entiendo nada de judo. Yo vi el combate, no entiendo absolutamente nada. Claro, yo veía amarilla, tío. Amarilla, amarilla. Cuatro amarillas cada uno. Digo, más amarillas que García Calvo en su época en el Valladolid. Digo, amarillas que tiene esta gente. Y yo preguntaba, pero no es roja. Si llevan cuatro amarillas, pero no es expulsa de esta gente. No cumple sanción. No, claro. Ahí es con tres. Con tres amarillas te descalifican. Ah, vale, vale. Yo decía, un montón de amarillas. Yo decía, se perderá el próximo combate. Combatirá uno solo contra, se pegará a sí mismo, porque el otro ya no puede. Porque la han echado. De verdad. En demás, yo, a mí el judo sería un deporte, se me vería siempre muy mal, porque yo veo a dos gente pegarse, y lo que menos hago es a judo. ¿Sabes? O sea, es lo que menos hago yo. Echa a correr, ¿no? Claro, yo no ayudo a nada. De verdad. O sea, y claro, luego, bueno, yo he visto un montón de deportes, lo he dicho, pero muchísimos. Es que te enganchas a deportes. Yo vi el sábado Doma Clásica. Yo también. Pero de esto de poner, yo, que hubo España masculino. Sí. Entonces, de esto que pones España masculino, y ya vas empalmando con lo siguiente que van echando. Lo que te pongan. Hockey. Bueno, he visto más deportes en tres días que los que voy a ver el resto de mi vida. Sí, sí, sí. Que los que hayas practicado. Y bueno, he practicado. Bueno, de verdad, o sea, he visto muchísimos. Bueno, tú no veas hoy las agujetas que tengo, de verdad. O sea. Claro, además te duele a todo, porque como son deportes tan variados, las piernas de, pues, de ver, no sé, por ejemplo, gimnastas, la espalda de la natación. Bueno, viendo la épica, yo decía, a ver si de lo que se coma si quería, pero no ha habido manera. ¿Sabes? Yo como mucho relincho, ya está. De verdad. Y de hecho, están en los Juegos Alímpicos, pues, se ha hecho viral un nombre gracioso de una nadadora japonesa que ponía en el cartel Yo casi me ahogo. Claro, evidentemente es mentira. Joder, los padres, ¿eh? Evidentemente es mentira, se ha demostrado mentira, pero es gracioso pensarlo. O sea, porque, y evidentemente es mentira porque Yo casi me ahogo es salvamento y socorrismo en japonés que me lo ha dicho mi chica. No. De verdad, imagínate tú, tu hija se llama Yo casi, se apella Mahogo, y te sale tu hija y te dice Yo quiero ser nadadora. Y dices, Hombre, pues igual paralímpica puede ser, pero olímpica... Le vamos a poner unos manguitos por si acaso, ¿no? Sí, claro, claro. Es que, de verdad, vamos a poner unos manguitos porque igual el casi se convierte en que sí, ¿sabes? De verdad, o sea, cuidado con eso. Hay deportes nuevos. Sí, hay deportes. Está el breaking, que es breaking, creo que lo he dicho bien, bailes urbanos se llaman. Lo que toda la vida mi abuela en las fiestas de René lo ha dicho, revólcase por el suelo. O sea, tú veías a los tíos y decías, te están revolcando por el suelo. Anda que no he hecho yo bailes urbanos en Bagúr, en Kerala, en todas las ecotecas de aquí, y yo a las 5 de la mañana. Además es cuando se hacía a las 5 de la mañana, porque era cuando ya estábamos un poquito... Sí, ya ibas a cerrar y ya te echaban como podían, ¿sabes? Cuando íbamos a las barras de periodismo... Bueno, en las barras de periodismo se hacían bailes urbanos, regionales, se hacían todo tipo de bailes ahí. De verdad, era una locura. Luego, claro, es que la hípica es un deporte, entiendo, pero sea un deporte para el caballo, ya que sea el que se cansa. La medalla para el caballo. Claro, te quiero decir, el otro va arriba. El ajedrez es un deporte, si no va en chándal. Si estás sentado y no vas en chándal, ¿qué deporte eres? De verdad, si no hay cosas, es que no entiendo. Y luego, en el tema de las delegaciones, no voy a decir todas porque son 250.000 millones de países, que ya algunos, tengo claro que se los están inventando, que no existen. Hay otros que sí, por ejemplo, Guatemala. Me gusta. A mí Guatemala es un país que nunca tengo ganas de ir. De hecho, le dije a mi chica, digo, allí te llegan muy poca gente. Yo me tendría que haber nacionalizado yo allí en Guatemala y haber competido en los Juegos Olímpicos. Me dijo, no, porque entonces serían los Juegos Paralímpicos si fueses tú. No serían los Olímpicos. Luego está Bután. Sí. Que iban en barco, pero también, bueno, como todos en el Sena, pues a mí de toda la vida me hayan dicho, viene el camión del Bután. No viene el barco del Bután nunca. Viene el camión. O sea, a ver si a lo mejor ahora están viniendo en barco los del Bután y estoy yo aquí pensándolo. Luego, Camboya. Camboya compite porque está en Francia, está en España, no puede. Pues con lo que somos nosotros con las rimas. Imagínate tú el español llegando allí. ¿Tú dónde eres? De Camboya. Pues por el culo te la inco. Mira, o sea, sí, o sea, somos así. Luego, El Salvador. Sí. O sea, me parece indignante que no esté yo de abanderado en ese país, en los Juegos Olímpicos, o sea, me parece fatal. De hecho, digo, vamos a ver, yo allí, un país que tiene mi nombre, tendría que ser, pero igual también sería Paralímpico, si voy yo, pues es que este, de verdad, luego está Sudán, que me comentaste un tema sobre Sudán, que hoy, ah, que les pusieron el himno, ¿cómo fue? Competía Sudán del Sur, baloncesto masculino, y les pusieron el himno de Sudán. Claro. Y se enfadaron, claro. Claro, yo de repente, y los vi pasar también en la ceremonia, y Sudán, digo, bueno, están haciendo deporte en verano, sudarán todos. Tienen que sudar seguro. sudarán todos, me imagino. Luego, países que yo creo que ni existen, Estados Federados de Micronesia, por favor, igual yo sé que soy imbécil, pero alguien me diga, ¿qué coño es eso? Porque además te pone Estados Federados, que digo, ya sé que si están compitiendo, estarán federados. En algo tienen que estar federados. En algo tienen que estar federados. O sea, no es una liga de peñas, eso no es un solteros contra casados. Y luego pienso, si hay Micronesia, ¿habrá Macronesia? ¿Estarán los de Macronesia también? Que a lo mejor no se han clasificado. Luego, Granada. Granada no... O sea, se ha independizado, se ha adelantado por la derecha a Cataluña, y ha dicho, pues para allá que voy, yo el año que viene me voy a llevar a Parque Sol, no voy a hacer ni el referéndum. Ya está, si va Granada, pues va a ir Parque Sol. Va a ir Parque Sol el año que viene y ya está. Jamaica, claro, Jamaica, escucharon Antorche y dijeron, pedazo porro, ¿sabes? Dijeron, nosotros vamos para allá. Luego está Laos, que no está ni el lado izquierdo, nada, son los dos lados. Y podría seguir así, Sierra Leona en Judo, pues mira, pues imagínate, pues normal que competir en Judo, pues competir contra una Sierra Leona, pues en definitiva, que lo que tiene que hacer España, por si alguien me está oyendo que está allí, llegamos y no ganamos, pero nos vamos a venir con todas las medallas. Bueno, pues Juegos Olímpicos, hay que estar muy pendientes y hay que superar esas medallas de Barcelona, Mario. Sí. Ojalá, ojalá. No digo ganar, pero traernos la seguro. Gracias por regalarnos estos momentos de humor los lunes en Vive Valladolid, para empezar la semana con una sonrisa y con alegría, que es importante después de un fin de semana largo y duro, en los que todos, bueno, pues tenemos muchos quehaceres y te escuchamos el próximo lunes ya con Lidia, aquí en Vive Valladolid. Disfruta de la semana, Mario. Igual. Nos acercamos a las 11 de la mañana, les acompañamos a través de los servicios informativos durante todo el día y mañana a partir de las 9, más Vive Valladolid.